Aquí en el cuarto, preparándome porque vamos a ir a un pequeño estanque que se llama Pericuos. Ahí les gusta ir a los niños. Es un estanque muy rústico, muy pequeñito, pero está aquí en el rancho. Y me gusta ir. ¿Ustedes ya recorrieron el camino? ¿Aquí es? En la camioneta, se venían agarrando hasta con los dientes. Ah, sí. Pero ahora mucho más, ¿no? Que allá fue toda la peña, porque digamos, dos horas para disfrutar todo para allá. Lo peor es que aquí nos agarran y nos cobran, y luego el que nos cobran, nos cobran. O sea, nada disfrutable el camino. Por eso la gente que pide ir allá no va porque esté así, ¡ay qué padre! Es por el sacrificio de ellos. Para aguapar, porque Pericuos estaba sobrepoblado. Aquí es donde dice Daniel que todas las combis nada más se van rentando a ahorrar gasolina. ¿Ah, sí? ¿Sí, mi hijo? ¿Dónde? Por ahí. Por lo menos sí puedo estar ahí. Por ahí. Pero no meterte. La sierra. La sierra. Depende, si está calientita el agua, sí. Ahorita veo. Calientita. Calientita. Ustedes no se preocupen, ustedes métanse al agua. En lo bajito, en lo hondo. En lo bajito y en lo hondo también. Pero no está allá. Ay, ay, ay. ¿Estás viendo que dice que se deshizo de la mamá? Porque la mamá es muy regañona. Ajá. A veces nos bañamos en el agua caliente. Y a veces no. ¿Qué? ¿Tú viste? Aquí no se hace baño en el agua caliente. Y cuando hay gente, a veces no. La llamada por el sol. ¡Porque el sol es vida! tambien eso si es una pregunta de los astronautas que no han entrado en el planeta con viva como este el floreño tenemos ganas de entrar a conocer el floreño otra vez a poco ah necesitamos una camioneta porque este no es ni dos por dos es uno por uno estamos en la cosa de Portugal una Cheroke una Cheyemi o una Nizago para Portugal venimos entonces estoy volando melagreña volando melagreña volando melagreña y venimos que se 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 Un día van a ayudar a la muchacha que fue por la lancha, nada más este, la entretuvo tantito, espera, mira, mira, ahí viene, ahí viene Lalo, Lalo, ahí viene, ahí viene No quiero que se lleve la basura, mira una chancla, la chancla de la niña, ¿de quién es? La chancla, la chancla, la muchacha, la muchacha, miren fue por la lancha No, 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 no Ya la remolgaron? Ay de veras fueron por ella Muchacha que si va a hacerla Miren 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 Ah ya lo entendí Miren 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 Por eso Que muchacha tan Nadadora Sorprendente ¡Sorprendente! ¡Fuerzas! 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 Sorprendente ¿Y que hacemos? Ya me tomen